...de los sabores, de la Romero Vargas, hasta Queen, Nueva York. Lóximo viernes nos vemos, en el mismísimo corazón, a Río de San Antonio. Arturito, suena la subida que no hay niña, y toda la organización de los vatos locos, el salite. Ritmo que baila, que goza todas las lejas. Esta noche, gracias. Toda la banda de Miquilpa, toda la banda de Hidalgo. Ritmo que baila, que goza todas las lejas. ¿Quién quiere bailar? La cumbia de trapa, suena y te goza toda mi raza. ¿Quién quiere bailar? Allá en Los Ángeles, California. Producción en Cielo, sí. Para sonido pesadilla. Nicoparu Baldo. Ahí está la niña de los ojos bonitos. La niña de los ojos hermosos. En parte de Manuel Montero. Sus lindas niñas hermosas, preciosas. Últimos saludos para la gente. Todos los bujones. Arturo. Todos los patos locos de Sanitre. La gente de Miquilpa en Hidalgo. Y la banda de Tepeaca Puebla. ¡Puebla! 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 La niña de los ojos bonitos. La mejor bailarina de Puebla. Ahí está la joy sonidera. Ahí está la joy sonidera. Hay el saludo para un pago. El ministro de Patrasco. De parte de Manuel Ángel Montero. Ahí está para el topo. El Cuatro Fantásticos de Cuauhtalcico. Ya nos vamos. Para chicos revelación. San Martín Texmeruca Puebla. Siempre los Queen. Suena la cumbia que ya me saibos el lleva. Ritmo que. ¡Este es la cumbia llepa! ¡Es una la cumbia que lleva a la cumbia. ¡Es una cumbia pu 이�編! ¡Es una que nos encontramos! ¡Es una cumbia Wednesday. En la cumbia� Scriptblay Él. Ritmo que baila Que goza todas las leitas Que quiere bailar A nombre de Flavio Cuadro, gracias Y toda la corporación Nacional, internacional Soltero Masivo Radio TV Para Francisco Javier Agente de Jalapa Para Francisco Javier Para Francisco Javier